¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien. Yo estoy contenta, emocionada, ansiosa por comenzar este video porque como vieron en el título, el día de hoy vamos a estar probando los productos más populares de la marca NYX Cosmetics. Varios de los productos que tengo acá para probar son recomendaciones como de chicas chilenas, bloggers, influencers, instabloggers, youtubers, así que ya, no me largo más y vamos a comenzar con este video. Yo ya tengo lista mi piel, ya está preparada con todas mis cremas, mis tratamientos. Lo único que he hecho hasta ahora es encrespar mis pestañas. En este último tiempo he visto muchísimo, muchísimo este producto para preparar la piel. Es este serum de NYX que se llama Honey Doing Me Up. Y como pueden apreciar dentro del pack, allí se ven partículas como doraditas. Especifica que la miel es un antiséptico natural, que las partículas de oro ayudan a que la piel se vea radiante y que el colágeno ayuda a que la piel se vea como pareja, lisita, suave, perfecta. Vamos a poner un poquito porque la verdad es que yo no soy muy fanática de los serums por un tema de que como que siento que no dejan que mi piel respire bien y siempre me parezco el otro día con algún grano. Bueno, que hoy día sí amanecí con un grano feo. Con los deditos voy a comenzar a extender este producto y lo voy a poner en las zonas donde principalmente me gusta que haya luminosidad. Y les cuento que ya se está comenzando a absorber la textura de esto. La verdad es que no es pegajoso, a diferencia de cómo se ve en el potecito. Aquí no sé si pueden ver, pero hay una partícula como de estas cositas de oro que como que no se difuminó bien. Así que si alguna lo prueba y le quedan como partículas de oro, simplemente deslicen y masajeen con los deditos para que se disuelva y quede pareja la piel. Vamos a pasar a la base y tengo dos bases. Obviamente la más popular, la más famosa dentro de internet de NYX es esta que se llama Total Control. Viene en este formato tipo gotero, entonces uno aprieta aquí y chupa y queda como adentro el producto. Y ahí pueden ya comenzar a distribuirlo en el rostro. Este de acá en específico es en el tono Medium Olive. Estos contienen 13ml y además de este tengo otra base que tengo muchas, muchas ganas de mostrarle. Y es esta que es en Stick, es la Mineral Foundation y esto en especial es en el tono 04. Que igual se ve como un poco más claro que mi tono de piel. Este contiene 6 gramos y bueno, no es popular, por lo menos yo no lo he visto tanto. Pero vamos a probar si es que realmente puede llegar a ser popular. Voy a probar esta primero porque es en barra y dice que es mineral. Y mineral para mí es como algo bueno para la piel. De la misma barra voy a comenzar a pasarlo. Se ve como que es ligera, no se ve como nada, va a ser de full cobertura. Y lo voy a poner en ciertas zonas como para iluminarse. Obviamente vamos a poner esta porque es la popular de las populares. Y esta no la estamos probando porque ya la vengo usando hace rato. Pero quiero que veamos, probemos, juguemos. Voy a difuminar primero la base en Stick para ver bien la textura, el acabado, la cobertura. Estoy viendo que es de una cobertura ligera, muy natural como para el día a día. Se difumina súper bien y deja un acabado bastante luminoso. Miren, no sé si pueden ver que se ve como luminosa la base en Stick. Lo otro que quiero es que aprecien que en esta línea de aquí que hice como la primera aplicación, ya como que se oxidó un poco. Y acá se ve como muy, muy blanco. Así es que bacán porque siento que se adapta a la piel. No es tan bacán si es que tú eres muy blanca y te compraste este tono para que te quede perfecto y se te oxidó. Lo que me gusta de la Toral Control es que puedo construir la cobertura. Pasando a mi siguiente producto popular, tengo este que se llama Wonder Stick. Y es un dúo donde aquí podemos ver un iluminador y acá un contorno. Vamos a abrirlo. Este es en el tono Universal. Ya es un iluminador en crema, como medio sequito, pastoso, como que no me tinca tanto, pero igual lo vamos a poner. Y acá está el contorno y así es como se ve. Es bastante naranjo. Dice que es universal, pero esto se ve como muy, muy naranjo. Lo voy a poner justo aquí porque quiero que sea como un bronzer contorno. No lo voy a hacer contorno porque esto no te sirve para contorno, menos por el tono. Voy a poner un poco acá, un poquito aquí. Vamos a difuminar primero un lado porque quiero que vean la diferencia con el otro. Estoy viendo que deja un acabado hermoso. Hermoso, jugoso, luminoso. Tampoco deja naranjo, naranjo, pero claramente esto no sirve para contorno, pero sirve mucho para bronzer. Queda precioso. De hecho igual hace ese efecto de contorno, pero muy sutil, nada como muy exagerado ni marcado. Ah, voy a aplicar al tiro también el iluminador en barra. Así salimos y comparamos bien este lado con el otro. Ay, sí, está medio sequito esto. No lo estoy arrastrando, lo estoy haciendo toquecitos para que se mantenga la luminosidad o lo que se supone que tenga que hacer esto. Deja una luminosidad muy, muy natural, muy piola, pero no se ve fea y no deja parches tampoco. Igual pasa la prueba. Acá está mi lado sin contorno e iluminador y este es mi lado con contorno e iluminador. Se nota la diferencia. Voy a hacer mi otro lado y pasamos al siguiente producto. El siguiente paso dentro del maquillaje es sellar la base, sellar los productos en crema. Y tengo estos dos que son de la línea Null Filter, Sans Filter. Dice aquí que es un polvo fijador translúcido. Esto contiene 9,6 gramos. Tengo en el tono Honey Beige. Y este de acá que es el Ivory. No estoy segura de cuál de los dos me va a quedar. Siento que este igual es como medio oscuro, pero dice igual que es un polvo translúcido. Mi pregunta es, ¿irá a dejarme color realmente? ¿Irá a ser translúcido? Porque siento que este es como mi tono de piel, como más tostadito. Este de acá es muy, muy blanco. Voy a abrir los dos, voy a probar los dos y vamos a ver en el camino qué resulta. Voy a utilizar esta Kabuki de NYX que es muy bonita. Y esto me tinta que va a quedarme como un bronce. Pero vamos a ver, vamos a ver, lo voy a aplicar justo sobre el bronce. Para ver si es que me podría servir como un fijador de bronce. Y ahora que tomé el producto pueden ver que igual deja color en la brocha. Entonces este color definitivamente me puede quedar muy oscuro. No es translúcido como dice el empaque. Ay sí, deja color. Las acerqué un poquito más para que puedan ver cómo esto me deja más color en el maquillaje. Ven que deja como... Deja color, no es un polvo translúcido. Tengo la frente negra ahora. Ya vamos a pasar al otro que era en el tono ivory. Este me tinta más para mí porque hoy queremos iluminar, no oscurecernos. Yes. Yes. Y también deja color por si acaso. Están buscando un polvo translúcido. Y leen en el packaging de esto que es translúcido. Es mentira. Siento que la capa de polvo que te entrega el No Filter es bastante suave, ligera. No quita el acabado que tiene el maquillaje que aplicaste en crema bajo. Así que eso es bueno porque simplemente fijas... Voy a pasar al rubor porque hoy yo aquí hay que poner un poco de colorcillo. Y tengo este rubor que es el Ombre Blush. Que es muy famoso igual dentro de la línea NYX. Acá tiene el papelito. Y así viene. Y viene con un espejo. Así que igual va acá como para traerle la cartera. Siento que igual el color está como medio brígido para mi rostra. Pero vamos a difuminar bien y voy a hacer una mezcla obviamente del Ombre. Que es este como fucsia bien intenso de acá arriba. Y el otro que es como más cálido. Así es como fucsia cálido y frío. Ay, yo soy bien rara para poner rubor. Como que hago que la brocha rebote. Y así va difuminando como a toquecitos. Y con un solo toquecito es suficiente para que te deje como Heidi. Pero un Heidi bonito. No, por lo menos yo no lo veo feo. ¿Qué opinan ustedes? A lo mejor debería bajarlo un poquito. Ahí está. Con rubor, sin rubor. Amé el rubor. Encuentro que se ve muy bonito. Tiene un acabado medio satinado. Extraño porque el de aquí arriba es como medio satinado pero no tiene shimmer. Semi mate, semi satin. Como bastante bonito, muy natural. Así que vamos a ir al otro lado. Este es un producto súper súper top ahora. Y que como que todo el mundo está hablando de él. En todos lados aparece. Y son los productos de la línea Love You So Moshi. La verdad es que esta colección es preciosa. Son pero soñados. De bellos, entretenidos. Pueden ver que tiene algunos swatches. Pero son swatches que le hice cuando me entregaron esta paletita. Cuando fui a un coaching de NYX. Y fue de curiosa. Porque estaban todas como... Ay, la textura es como una esponjita. Es como rara. Y yo como... A ver... Le metí los dedos y se los dejé todos marcados. Pero desde ahí que no lo he usado, no lo he probado en mi piel. Porque estaba esperando este día. Este de acá en especial es el que se llama Arcade Glam. Ahí pueden ver el nombre. Y vienen estos tres tonos de iluminador. Todos en verdad tienen una segunda terminación. Todos son duocromados. Por ejemplo, este de acá que se ve blanco. En verdad tiene un subtono celeste. Vamos a jugar. Como la idea de esto es que sea un probando productos y slash revisión. Vamos a tomar primero el doradito. Que por fuera se ve doradito. Pero en verdad tiene un subtono rosado brígido. Lo voy a poner justo en este lado de aquí. De lado lo ves como con el halo rosado. Pero igual acá arriba se ve el dorado. Entonces cuando te pones de frente se ve como el doradito. Y es como... Ay, demasiado bacán. Y ahora sí tomé el rosadito. Y vamos a ir con el rosado. ¿Ven que este tiene otra tonalidad totalmente distinta a esta de acá? No sé si lo puede captar la cámara. Pero yo en la vida real aquí lo veo. Pero... ¡Ocha cosa mariposa! Acá está el dorado con duocromo rosado. Y acá está el rosado con duocromo medio verdoso, moradito, extraño. Los amo. En cuanto a cejas, no he visto que tengan productos así como wow, súper populares. Pero sí está hasta ahora como tendencia el Tame and Frame. Que este ya me lo han visto. De hecho lo mencioné, mis productos favoritos del último tiempo. Yo lo tengo en el tono expreso. Y bueno, no lo estamos probando en esta ocasión. Pero sí es popular. Lo voy a aplicar. De la misma marca, la mejor brocha para poder hacerte las cejas es esta. Es en el número 18. Espectacular, de verdad que es muy muy finita. Pueden ver ahora cómo es que se trabaja con este pincel. Cejas listas. No les mostré todo el proceso de cejas porque quería hacer un video específico de eso. Así que pasamos a los ojos. Y voy a utilizar este primer que es de NYX. Lo que es de este primer es que contiene cobertura. Entonces si tienes muchas venitas, te recomiendo que vayas con un primer así que tenga cobertura. Para paleta de sombras, voy a estar probando esto de aquí. Que es la Ultimate Warm Neutrals. Ahí está. Y esta paleta es popular porque dicen por ahí que es el dupe de la Naked Heat. Porque tiene colores muy 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 iguales. Y esta paleta incluso tiene más sombras que la Naked Heat. Puros colores como rojizos, neutros. Así que vamos a experimentar y vamos a ver qué sale de todo esto. Comenzaré sellando el primer y para eso voy a utilizar esta sombra de acá que es como un rosadito mate. Con esto vamos a evitar que se hagan pliegues. Voy a tomar esta sombra de aquí que es un cafecito. Es de este color, es mate y va a ser mi tono de transición para comenzar con las sombras. Por lo que estoy viendo, no es polvorienta. Las sombras están bastante bien. Es igual, depende de cuánta presión le hagas al pincel sobre el pan de la sombra. Idealmente es tomarla a poquito y para ir construyendo y no enterrarle el pincel para que obviamente se haga tira. Pero encuentro que no es polvorienta en el sentido de que no te deja residuos acá. Por lo menos yo no he visto ni una caída, entonces igual es pacán. Voy a continuar con esta sombra de aquí que es como un naranjito. Es bastante especial. Y esa la quiero como más concentrada acá, ya en la cueca. Qué bonita. Me gusta. Voy a hacer algo bien sencillito para los ojos porque hoy día no buscamos un tutorial así full, extremo de técnicas y cosas. Como tono principal en el párpado, quiero usar esta de acá que es como un café, cobrizo. Así que lo voy a aplicar con el dedito. Que también tiene como un halo medio doradito. Solo de acá en esta sombra. Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí. Voy a iluminar, voy a poner esta sombra de acá. Y lo voy a aplicar justo acá en el lagrimal con el dedo también. En el párpado inferior voy a utilizar esta sombra de acá que es como bien rojiza. Yes. Y lo vamos a conectar acá atrás. Y así quedó el look de ojos. La verdad es que amé, amé, amé las sombras. Ahora habría que ver cuáles son los colores que se parecen a la paleta Naked Heat. Pero están espectaculares en calidad. El siguiente producto a probar es esto que también es muy, muy, muy famoso. Es el Epic Ink Liner de NYX. Es un delineador en plumón. No es de fieltro, sino que tiene cerditas. Es como con pelitos, por decirlo así. A ver si lo pueden apreciar ahí. ¿Ven? Que no es como un plumón. Tengo uno de Physicians Formula que es igual el plumón. Y me acomoda muchísimo. Encuentro que tienen una precisión increíble. Así que vamos a ver qué tal va este. Porque también es un delineador controversial. Dicen que hoy está bacán en el negro. Es negro, negro, negro. Dicen por ahí que de repente explota. O sea, como que a personas le ha pasado que se van a delinear y salta mucho producto. Y te arruina todo el maquillaje. Estoy impactada. Este es más pigmentado que el que tengo de Physicians Formula. Sí o sí. Este negro es mucho, mucho más intenso. Prácticamente que rosas la piel con él y ya deja el tinte full color. Y encuentro que espero la raja. De verdad. Me encantó. Me sorprendió muchísimo. Y por lo menos hasta ahora no se me ha explotado. Así que voy a hacer exactamente lo mismo en este otro ojo. Ahora, como siguiente producto que quiero probar. Son los Liquid Crystal Body Liner. Y este es en el tono Crystal Gold. Y voy a hacer algún diseñito con esto. Quiero ver, porque los tengo hace rato. Pero no los ocupo en verdad. Porque quería ver qué tal la primera impresión. Vamos a ver si esto logra lo que tengo pensado hacer. ¿Qué opción no se puede lograr? Lo que pasa es que no queda tan parejo. Miren. Igual como que deja algunos glitters más arriba, más abajo y con espacios. Entonces yo creo que hay que empezar a rellenar y ordenarlos. Esta es mi primera decepción. No me gustó porque me arde ahora. Siento que me arde el líquido. No sé qué contiene. Pero me arde el ojo. Alcohol. Tiene alcohol. Me arde el ojo. Lo otro que no me gustó es que deja hoyos. Como que es tan líquido que se va corriendo. O sea, intentas como que cubrir un espacio. Y mueves más los glitters que estaban ahí. Y como que se desordena todo. Ay, Dios mío. Voy a perder mi ojo. Díganme en los comentarios si es que alguien tiene estos glitters. Y si es que les arde el párpado como me está ardiendo a mí. Vamos a ir directamente a los labios. Porque no tengo ninguna máscara de pestañas de NYX que sea así como muy popular. Dentro de los labiales de NYX. Porque NYX tiene muchas, muchas, muchas gamas de labiales. Los más tendencias del último tiempo. Que he escuchado muchísimo, muchísimo en Instagram. Y que mucha gente lo ama. Sobre todo como InstaBloggers. Son estos que se llaman NYX Sleep Cheese. Se caracterizan porque contienen aceite. Entonces te hidratan los labios. Porque son líquidos y de full pigmento. Yo tengo este labial, este tono ya hace rato. Pero tengo como un amor y odio con él. Porque encuentro que el empaque es muy cochino. Y en verdad casi ni lo uso. Pero siempre está como todo desparramado. Y el pincel, miren. Contiene demasiado producto. Entonces hay que andarlo limpiando acá. Y en eso se termina de ensuciar más. Pero sí, el producto es bueno y es bacán. Les voy a mostrar ahora cómo es que se ve este color. O sea, miren. Miren el pigmento que trae. Y enseguida puedes sentir que tiene como esa sensación de aceite. Pero que no es como desaladable. De hecho, después del rato se seca. Y se fija súper bien. Y tiña en los labios también. Ahí está entonces el labial. Ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que hayan disfrutado ir probando cada producto conmigo. Yo desde aquí les mando un beso gigante. Un abrazo bien apretadito. No olviden suscribirse. Activan la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Y darle me gusta a este. Nos vemos en el próximo. ¡Chau! Productos utilizados, linkeados acá abajo en la cajita de información. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!